Muy buenas tardes, me encuentro en Allende. Me he fijado a lo largo de esta campaña un tema muy particular, el tema del programa Jefas de Familia. Aquí estoy con mis amigas Juan y Araceli, aquí del municipio de Allende, y ellas fueron beneficiarias de este programa, pero adivinan qué. El programa nomás dura dos años. Después de dos años les quitan el apoyo. Y eso no se vale, porque el programa debe de permanecer hasta que la persona tenga solucionado su problema económico. No sé, Juanita, si me puedes platicar algo. También no hay que actuar Araceli de cómo estuvo, o sea, tuviste y luego te quitaron y luego ya te dijeron bye. Por decir, si no llegábamos a la hora, pues nos lo retiraban, ¿verdad? Hasta la próxima vez y si alguna firma nos faltaba o algo, donde nos mandaban ir al comunitario, pues ya con eso ya teníamos falla y no nos entregaban el pago. Así, no sé qué, al parecer que se quedaban con ciertos pagos ellos. Así hubo comentarios. Pero siempre te dijeron que dos años nada más, ¿verdad? Dos años nada más. Y a ti Araceli también dos años. Igual nos dijeron lo mismo, que dos años y hasta ahí nos ayudaron. Tuvimos la ayuda de jefas de familia. ¿Y luego no puedes volverte a inscribir o...? No, ya no. ¿Ya no? Ya no podemos. Bueno, por eso mismo, desde el Congreso, en el ejercicio presupuestal de 2019, voy a hacer una partida especial junto con la bancada del PRI para asegurar que este noble programa permanezca y que no tenga fecha de expiración. Que podamos asegurar un beneficio económico a todas las jefas de familia de todo el Estado de Nuevo León y que podamos ayudar con su economía familiar. Gracias. Gracias.